Esperar en la agenda, si se da el encuentro, son básicamente dos temas. Uno, expresar nuestra solidaridad con el pueblo estadounidense y el agradecimiento por el apoyo que hemos recibido para enfrentar la pandemia del coronavirus. Hoy precisamente, ahora lo va a informar el secretario de Relaciones Exteriores, llegan ya los primeros ventiladores o están por llegar, él va a darles a detalle la información que nos consiguieron por gestión del presidente Donald Trump. Entonces, esto es importante, como también, si puedo, hacia adelante haría lo mismo visitando China, porque, repito, me invitó el presidente Chin y ellos también nos han ayudado mucho. Hemos podido adquirir equipos médicos fundamentales. Entonces, es ir a agradecer en nombre del pueblo de México por este apoyo, por esta solidaridad. Y lo segundo, en el caso del encuentro posible con el presidente Trump, es el inicio, es participar en el inicio de la aplicación, de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Entonces, esto a partir del 1 de julio, que va a coincidir con el restablecimiento de la normalidad económica y comercial.